Nuevo fin de semana de éxitos para los deportistas criptanenses. En ciclismo, las jóvenes promesas de las dos ruedas continúan cosechando buenos resultados. En su participación en una nueva prueba de escuelas del circuito regional disputada en Tomelloso, Noel se hacía con el quinto puesto en Gincan y con el segundo en carrera. Su hermana Nayara alcanzaba el cuarto lugar en carrera en línea y Juanma era sexto en esta misma modalidad. Por otro lado, la joven gimnasta María Violero se proclamaba subcampeona de Castilla-La Mancha tras alzarse con las medallas de plata en las pruebas de cinta, aro y pelota. Finalmente, las parejas del club deportivo Padel Criptana, que asistían este fin de semana al campeonato regional de pádel de deporte en edad escolar disputado en Toledo, regresaban de la capital regional con buenísimos resultados, aún habiendo caído en las semifinales por un lado Manuel y Rodrigo en el cuadro principal y por otro Pablo y Alberto en el cuadro de consolación. Nuestra más sincera enhorabuena a todos y todas.